Muy buenos días, todas, todos y todes, los que siguen esta transmisión a través de las redes sociales. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, celebramos que las instituciones académicas y de investigación aporten su trabajo para hacer frente a los nuevos fenómenos sociales que afectan el ejercicio de los derechos humanos, y en este caso, de las personas periodistas en situación de desplazamiento forzado por razones del ejercicio de la libertad de expresión. Su inclusión en este debate público aporta una versión metodológica y ayuda a discutir de forma integral todas las causas, efectos y consecuencias que implican que una persona deba abandonar, como una estrategia de escape y sobrevivencia, sola o con su familia, su lugar de residencia. Las repercusiones de llegar a una ciudad, en este caso la de México, y tener que buscar alternativas económicas para la subsistencia y lidiar con la imposibilidad, en la mayoría de los casos, de retornar a su lugar de origen de forma segura. Desde la academia, no sólo se está abonando el tema como un objeto de estudio, sino que se ha dado a la tarea de implementar programas de formación e incluso, en algunos casos, han acogido a las y los periodistas, buscándoles refugio o dándoles empleo, generando un espacio de construcción de redes de apoyo, así de como de contención, frente a situaciones que enfrentan a partir del desplazamiento forzado interno. Un reconocimiento especial por este tipo de labor al CIDE y a la Universidad Iberoamericana. La posibilidad de sumar más visiones y experiencias, como las que se proponen desde las organizaciones sociales, autoridades y las propias personas periodistas, nos da la oportunidad de entender y, por tanto, actuar de forma más completa en un fenómeno como es el desplazamiento forzado interno, desde la perspectiva de la interseccionalidad y de género. Esta necesidad quedó de manifiesto en el diagnóstico sobre las personas que en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión se encuentran en situación de desplazamiento forzado interno en la Ciudad de México, que presentamos en enero pasado y que tiene valiosas aportaciones cualitativas y cuantitativas. En este trabajo encontramos casos como el de una mujer periodista que, aunque fue trasladada a la Ciudad de México para estar a salvo después de recibir amenazas de muerte, su familia la dejó solo por miedo a que le pasara algo. Ellos se movieron dentro de la misma entidad con sus propios recursos y decidieron cortar toda comunicación, mostrando que ser mujer, indígena y periodista puede colocar a una persona en una condición que multiplica su vulnerabilidad y que debe ser objeto de una atención diferenciada, además de recibir acompañamiento psicosocial indispensable en todos los casos. Aquí se refleja la complejidad de la situación de una persona en situación de desplazamiento y el reto de las autoridades para generar acciones de atención desde su estancia segura hasta poder recuperar su vida. En la Ciudad de México, hasta enero del año pasado, el Mecanismo de Protección Federal tenía identificadas en esta condición a 22 personas. El Mecanismo de Protección de la Ciudad de México a 14, la Comisión Nacional de Derechos Humanos a 7, la Comisión de Atención a Víctimas a 15 personas periodísticas que están refugiadas, la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad a una, y aquí en la Comisión de Derechos Humanos, si bien no existe expediente de queja al respecto, tenemos 13 casos documentados. Del total de casos, 15 son mujeres y por lo menos 11 de ellos se trasladaron a esta ciudad con sus familias. Cubrir las necesidades para poder dar una visión integral durante la estancia, acceso a un nivel de vida adecuado, vivienda, empleo, salud y educación, requiere de recursos. Y el año pasado, el Mecanismo de Protección en la Ciudad tuvo un presupuesto de poco más de 12 millones 900 mil pesos. Claramente insuficiente, tratándose del principal destino de refugio de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. También se requiere de mucha voluntad y coordinación, por ejemplo, para poder brindar seguridad y garantía de movilidad dentro de la misma ciudad. El propio diagnóstico da cuenta de los casos en que las personas periodistas acogidas a los mecanismos local o federal, activan el botón de pánico en alguna situación que perciben de riesgo. Se reporta a la autoridad y aunque los mecanismos activen las alertas, la protección, es decir, los elementos de seguridad, tardan mucho o simplemente no llegan. Existen esfuerzos importantes que ya se han emprendido para cerrar la pinza entre las propias instancias institucionales. Hay una coordinación entre el Mecanismo de Protección de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5, para la ejecución de acciones para proteger la integridad y seguridad de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentran en riesgo. Además de un trabajo importante para tratar de sensibilizar a otras instancias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo, entre otras. En el desplazamiento forzado interno de las personas periodistas, la falta de acceso a la justicia abre y cierra el ciclo en que se encuentran atrapadas. Al inicio, como una de las motivaciones más fuertes para tomar la decisión de desplazarse y al final, como uno de los principales obstáculos para generar planes de retorno seguros. Esta es una de las causas estructurales de riesgo en que viven. El nivel de impunidad en las agresiones a los periodistas ha sido documentado por organizaciones como Artículo 19, que da cuenta de 1.140 investigaciones iniciadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República, de 2010 a 2018, de las que sólo el 16 por ciento se consignaron o judicializaron. Y un dato no menor es que de las 10 sentencias que se lograron en esos casos, en 6 estaban involucrados servidores públicos. Si bien los procesos jurisdiccionales no dependen de las autoridades de la Ciudad de México o del Mecanismo Federal, sino de las instancias de las entidades de origen, es verdad que mientras que se encuentren en calidad de refugiados, estos deben seguir a distancia los procesos y se debe brindar además de asesoría legal, la posibilidad de emprender litigios estratégicos para cambiar esa realidad. En los casos que son la mayoría, en los que no hay investigaciones, sólo queda esperar a un cambio de administración local o alguna situación fortuita que les permita considerar regresar. La impunidad no es otra cosa más que la amenaza de riesgo continuada que impide la posibilidad de volver a sus hogares. El retorno a los lugares de origen, la integración en la Ciudad de México o su resarcimiento en otra parte del país en condiciones de seguridad y dignidad, debe de ser un plan que se elabore con la participación de las personas desplazadas, sin presiones de ningún tipo, en el que tiene que incorporarse el enfoque de multiculturalidad y de género, pues las expectativas de los hombres y las mujeres tienen frente a las posibilidades de retorno son diferentes. Hablando en datos duros y desde una perspectiva sólo cuantitativa, podríamos pensar que este es un problema menor por el número de casos de periodistas en situación de desplazamiento forzado interno. Una treintena en los últimos siete años, pero sería equivocado quedarnos con esa percepción. Para empezar, porque del propio diagnóstico, como lo mencioné, se desprende que cada institución tiene datos distintos, no hay registro único de casos. Y segundo, hay que voltear a ver los casos que no fueron acogidos por alguna institución y que por la falta de acceso a la justicia terminaron en el asesinato de personas periodistas. En 2020, en plena pandemia, el reporte anual de Reporteros Sin Fronteras ubicó a México como el país más letal para los periodistas, con ocho reporteros asesinados por encima de Irak, Laínda y Afganistán. El desdén por el acceso a la justicia de las personas periodistas, desde la presentación de denuncias, pasando por la integración de expedientes, hasta la falta de consignación, sigue alimentando el círculo de violencia contra las y los periodistas. Por todas las implicaciones y consecuencias del desplazamiento forzado interno, celebro de nuevo que podamos llevar a cabo este diálogo abierto y constructivo con representantes de la academia, de la sociedad civil, las autoridades y los propios periodistas que enfrentan esta situación. Desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, refrendamos nuestro compromiso con esta agenda para seguir siendo puente de encuentro entre los actores e instituciones que puedan generar mejores respuestas institucionales, desde las alertas de riesgo, la acogida en la ciudad y, sobre todo, ante la imperiosa necesidad de acabar con la impunidad en las agresiones a las personas periodistas. Durante la presentación del diagnóstico, se mencionó que este era una fotografía, la captura de un momento específico de la situación de violencia y desplazamiento que viven los periodistas. Espero que esta jornada de diálogo se ponga en movimiento esta imagen y generemos juntos una película en que podamos construir mejores espacios de acompañamiento y retorno. Muy buenos días y excelente jornada. Gracias. Gracias.